Mezcla cilantro con manzana y todas tus amigas te envidiarán. Hola mis queridas amigas, encantada de conectarme nuevamente con ustedes. Bienvenidas. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. El día de hoy hablaremos del cilantro unido a la manzana, de todo lo que es capaz de hacer por ti. Sus beneficios son maravillosos, si deseas perder peso, lucir un vientre plano, lo has intentado pero no lo has logrado, el día de hoy hará realidad tus sueños. Porque la combinación de estos dos portentosos ingredientes harán que luzcas ese vientre plano que tanto has soñado. En estos últimos tiempos las bebidas naturales depurativas han ganado mucho terreno, es decir, mucha popularidad. Esto se debe sin lugar a duda a su efectividad. Mantener una vida saludable, un estilo de vida sano no es fácil, pero no es imposible. Te ayuda a eliminar las toxinas, alivia los malestares estomacales, pues este jugo es toda una fortuna para aquellos que deseamos perder peso, en tiempo récord. Así que veamos los ingredientes. Un manojo de cilantro, dos manzanas verdes, opcional para añadir a este jugo dos pepinos para potenciar sus efectos. Veamos la preparación. Lava el cilantro y las manzanas, luego pica el cilantro y llévalo al vaso de la licuadora, de igual manera hazlo con las manzanas. Debes tener en cuenta retirar sus semillas y listo. Añade medio vaso de agua y listo. Disfruta de una bebida poderosa, capaz de darte un vientre plano. Si deseas repotenciar sus efectos, puedes añadirle a tu jugo dos pepinos. Espero que esta información te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir esta información con tus amistades. Hasta la próxima. Hasta la próxima.